¿Qué es la provincia de Interzafra? Eso por dos meses se le da una gran ayuda, sobre todo al trabajador. Bueno, yo creo que con eso ya vamos tratando de resolver los problemas que teníamos y bueno, agradecer al gobierno por la gestión también. Positivo y vuelvo a repetir, la gestión no solamente esto que viene gestionando el gobierno conjuntamente con Guatel, sino todo lo que viene trabajando a la par de nosotros. La verdad que acabamos de celebrar el convenio con el representante del gremio de FOTI, un gremio tan importante en nuestra provincia, el amigo Roberto Palina y de esta forma se han cubierto los planes Interzafra para aquellos trabajadores que no han entrado en los padrones nacionales. Se ha acordado la cantidad de 1.400 planes Interzafra, un monto de 1.500 pesos que se va a pagar en dos cuotas en el mes de diciembre y en el mes de enero. De alguna manera esto ya hace varios años que el gobierno de José Alperovio viene dando a través del gobierno y que va solucionando en gran parte a aquellos trabajadores de surco que por ahí no han llegado a cubrir los planes Interzafra nacionales. Y de esta forma también garantizar a los trabajadores del sector azucarero la tranquilidad, la paz social y de garantizar de esta forma el gobernador que pase un año nuevo feliz junto a su familia.